Artigas, Artigas ha reventado una flor muy roja en tu corazón No la dejes que marchite, es la flor de la federación No la dejes que marchite, es la flor de la federación Tu sangre charrua, noble guerrero inmortal, se inflamó de libertad Y tu grito, patrio muerte, aún resuena en la banda oriental Y tu grito, patrio muerte, aún resuena en la banda oriental Protector de los pueblos libres, padre de la federación José Germacio de Artigas, eres el sol de la emancipación José Germacio de Artigas, eres el sol de la emancipación Blandengues, blandengues, el jefe fue al litoral, cruzando el río Uruguay Los cobardes que se queden, para ser libres hay que pelear Los cobardes que se queden, para ser libres hay que pelear Misiones corrientes entre ríos libres son, nació la federación A la carga a los patriotas, que ya no quede ningún invasor A la carga a los patriotas, que ya no quede ningún invasor Protector de los pueblos libres, padre de la federación José Germacio de Artigas, eres el sol de la emancipación José Germacio de Artigas, eres el sol de la emancipación